Ya sabíamos que los videojuegos no son sólo cosa de ocio, cada día se descubren más aplicaciones para las nuevas tecnologías y hoy, sin ir más lejos, vamos a descubrir cómo pueden convertir una terapia de rehabilitación en un juego muy divertido. La Fundación de Esclerosis Múltiple ha inaugurado hoy en Bilbao el primer centro de rehabilitación virtual gracias a una herramienta desarrollada por Virtualware. Bueno, Julio, todo un éxito, ¿no?, esta inauguración. Sí, estamos encantados. No nos esperábamos tanta afluencia de medios, de gente. Estamos contentos de haber podido contribuir a desarrollar algo para que los pacientes con esclerosis múltiple puedan mejorar un poquito su calidad de vida y además pasárselo bien con un videojuego como puede ser este que hemos desarrollado. Nuestra filosofía en Virtualware es desarrollar videojuegos serios. El fondo del videojuego es reto, superación, divertirse y, claro, eso, unirlo además al tema de fisioterapia, al tema de medicina, al tema de salud es fundamental. Es una rehabilitación divertida, es que es un videojuego, o sea, te picas, dices, ¿cómo que no puedo? O sea, pónmelo otra vez que lo hago y es que esa es la palabra que engancha como cualquier videojuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!